Lunes, primera semana del tiempo ordinario. Jesús proclama el reinado de Dios y forma comunidad. Marcos 1, del 14 al 20. Les haré pescadores de hombre. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo les haré pescadores de hombre. Y de inmediato dejaron sus leyes y les siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los ayudantes, les siguieron. En primer lugar, Jesús comienza su etapa de predicador cuando termina la de Juan Bautista. Y lo hace con una intensa actividad en Galilea. Proclama la buena nueva de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Es decir, comienza una etapa nueva en la historia de la salvación. Su proclama del reino de Dios hace referencia a un modo de vida distinto, regido por Dios, que se caracteriza por los valores, maneras de proceder marcadas por la vida, justicia, solidaridad, fraternidad, paz. Para vivir este nuevo modo, este reino, es preciso arrepentirse, esto es, cambiar de rumbo, volver a Dios, creer en la buena noticia que Jesús trae. En segundo lugar, para llevar a cabo este proyecto del reino de Dios, Jesús busca colaboradores y comienza a formar una comunidad de discípulos. Jesús elige a los suyos. No es como sucedía tradicionalmente que los discípulos buscaban a su maestro. En este caso, es Jesús el que toma la iniciativa y llama a sus discípulos y los hace pescadores de hombres. Con autoridad, de manera contundente, primero a Simón y a Andrés, y luego a Santiago y a Juan, los llama y les pide que les sigan. Ellos lo dejan todo, sus redes, lo económico, unos, su familia, lo social, otros. Y les siguen de inmediato. De inmediato dejaron sus redes y los siguieron. Y esa es la vocación cristiana, escuchar la voz de Jesús, el Cristo, y responder siguiendo sus pasos, a Él que es camino, verdad y vida. Jesús forma comunidad, pues el reino de Dios no se hace en solitario. Se caracteriza por el amor mutuo y gratuito, por la solidaridad, la fraternidad. Sus seguidores son personas sencillas, pobres, marginadas. Con ellas va a comenzar este nuevo modo de vivir y entender la humanidad. Ellas están más dispuestas a entender la novedad de esta propuesta de vida solidaria, tan opuesta al modelo económico, social y religioso del imperio. En tercer lugar, el libro de Samuel se inicia con la historia de una mujer estéril, Ana, la cual, si bien es muy amada por su esposo, padece los insultos de su rival a causa de su esterilidad, en un contexto histórico en el que la esterilidad era motivo de oprobio y desprecio. Pero Dios va a escuchar el llanto de esta mujer estéril y se va a valer de ella para que dé a luz a un profeta. Dios tiene sus planes salvíficos que, como con otros personajes bíblicos famosos, Sansón, Isaac, Juan Bautista, están muy por encima de los resultados de la actividad humana. Una vez encarcelado el Bautista, Jesús comienza su misión invitando a la conversión para dar acogida a un nuevo proyecto, el reinado de Dios. Quien lo proclama es la persona enviada por Dios como su palabra definitiva, reflejo de su gloria. Como resalta desde su inicio la carta a los hebreos, en los tiempos definitivos, Dios nos habla por medio de su Hijo que está por encima de todo, por encima de los ángeles. Es una invitación para todos nosotros a que pongamos nuestra mirada en Él de manera que sea su vida y su palabra los que rijan nuestro modo de ser y proceder. Para llevar a cabo este nuevo proyecto de vida, Jesús necesita colaboradores y se acerca a pescadores o recaudadores de impuestos, personas sencillas dispuestas a escuchar su palabra dispuestas a dejarlo todo para colaborar con Él, dispuestas a formar una comunidad de vida sencilla y solidaria. Nos invita a nosotros como invitó a esos pescadores o como invitó a Saqueo para que llegue la salvación a nuestra casa. Acojamos su invitación y preguntémonos sobre nuestra disponibilidad para estar con Él para seguirle. Para una mujer israelita de aquel tiempo, ser madre de varios hijos era muy importante, ya que eran ellos quienes en una sociedad marcada por guerras, enfermedades o pestes, eran quienes le aseguraban su futuro. Por eso era despreciada la estéril. Por eso, Ana ruega al Señor desde su aflicción. Dios escucha su clamor y le concede un hijo. Acudamos al Señor en nuestras aflicciones y dispongámonos como el Salmo a responder con alabanzas y acción de gracias. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de salvación invocando su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Mariano. Amén.